¿Lista? No entiendo por qué no sales a hablar tú. Porque según los asesores la gente te quiere más a ti. Te creen más a ti que a mí. ¿Estamos listos? Eres un cabrón. Cinco, cuatro, tres, dos... Buenos días. He decidido dirigirme a ustedes porque merecen saber la verdad. Y yo no tengo nada que esconder. Yo he trabajado mucho durante años. Y tengo capacidad y recursos para comprar propiedades. He construido mi patrimonio gracias a mi trabajo. El cual vengo desempeñando desde hace más de 25 años. He pagado hasta ahora solo un 30%. Por eso, la residencia aún sigue siendo propiedad de la constructora Lagos. Y solo pasará mi nombre cuando yo termine de pagar el 100% del inmueble. Senadora, ¿están listos para usted? Porque no quiero que se nos siga difamando ni a mi familia. Esto es peor que haberse quedado callado. Le dije que diera la cara a él no que mandara a su mujer. Ahora, además de incompetente y corrupto, se le va a acusar de cobarde. Esto se nos está saliendo de las manos. Se suponía que él era la nueva imagen del PTI, pero nos está arruinando. Encárgate de controlarlo, Conrado. Tu futuro está en juego. ¿Otro escándalo mayor? Sí, lo sé, señor. Un escándalo más y ya no hay vuelta atrás para la imagen del presidente. Ni para él ni para ti. No hay nadie. Ni para ella. Ni para ella. Ni para ella. No. No. Ni para ella. ¿Qué pasa? No lo sé. Ni para ella. el custodio Tobías Sánchez nos hiciera tantas preguntas. Al revisar las grabaciones, comprobamos que en el cruce de las dos cámaras del pasillo J hay un punto ciego. Es donde están en este momento. ¿Conseguiste los nombres? Ese no es de los agentes. Me faltan nosotros tres del turno del día y de la noche. Cuando está con este custodio, hay una demora entre salir de una imagen e ingresar a la otra. Pero eso no es todo, ¿eh? Descubrimos varias cosas más. Usted mismo lo puede comprobar, director. Hay algo fuera de lo común con este custodio y el reo 3578. Muchas gracias, agente. Puerta. Venga conmigo, Sánchez. Todavía no termina mi turno, señor. Síganme. Síganme. Pepe. Todavía no termino. Sí, chapo. Ya terminaste. A partir de hoy, todas tus comidas serán en tu celda. Eso va en contra de mis derechos, director. Tú rompiste las reglas, ¿no yo? Tu amigo Tobias ya fue expulsado. Y los dos agentes de la DC a quienes les pidió sus nombres ya fueron trasladados. A partir de hoy tendrás dos custodios vigilándote las 24 horas, chapo. De aquí, solo saldrás muerto o extravitado. Llévenselo. Manos atrás.